Vamos con la última parte Ron Bonaparte El Chavo Y el Chapulín Colorado Con Florinda Mesa Rubén Nagirre Edgar Vival Raúl Chato Padilla Angelines Fernández Horacio Gómez Heriberto López de Anda Y María Antonieta de las Nieves Como la Chirindrina Dirección de Cámaras Roberto Gómez Jr. Director y Dirección General Roberto Gómez Boraño Continuamos con la tercera parte de la historia del programa Chespirito Bueno, entre finales de 1992 y hasta 1994 Lo presentó Jorge Barón Televisión Primero lo presentó los domingos a las 1.30 de la tarde por la cadena 1 Se enfrentó por el canal A con Producción Sponge Que presentó el enlatado Guardianes de la Bahía Después se presentó los jueves a las 3.55 de la tarde por la cadena 1 en revisión Se enfrentó con Producción Sponge por el canal A que presentó el programa infantil Odisea Cabe recordar también que Producción Sponge también presentó otro de sus programas de Chespirito Como lo fue el programa humorístico El Chavo del 8 Pero fue por el canal A En 1998 lo presentó DFL Televisión Pero la versión de los años 70 que presentó el canal 8 de México Los martes y jueves a las 4.30 de la tarde por el canal A En el 2001 lo presentó Caracol Televisión en el bloque de día a día De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana Y en el 2004 por el canal RCN A una vez se presenta Chespirito en el bloque de Tu Planeta Bichos En Perú primero se presentó por Frecuencia Latina en 1983 Ya después en 1984 pasó a América Televisión América Televisión desde 1984 Presenta Chespirito desde hace 31 años ininterrumpidos en el Perú Espero que les haya gustado este video y hasta otra ocasión Gracias por ver el video